Muy buenos días amigos, estamos aquí en el fraccionamiento Vistahermosa de Cuernavaca ya nomás checando los últimos detallitos para echar este colado el próximo lunes que viene primeramente Dios ya que esta loza ya es en el segundo nivel es una loza que se hace a base de viguetas y bovedilla lleva su malla electrosoldada y unas cuantas varillas que nosotros le ponemos a cada 40 centímetros si usted no le quiere poner varilla no pasa nada, pero si le pone queda bastante bien gracias amigo por ver este videito y nos vemos en la próxima que tengan un bonito día y que siga la matadando Bye y y y y y y